¡Musical! ¡Ahí! ¡Tiego! ¡Cocharca! ¡Tieguito! ¡Aldana! ¡Feliz Navarrete! ¡Feliz Navarrete! ¡San Juan! ¡California! ¡Feliz Navarrete! ¡Feliz Navarrete! ¡Tenme necesitas la música para ti! ¡Ahí! ¡Cero! En la soledad se encuentro, muchacho triste y lloroso, pozo En la oscuridad se encuentro en la chica arrepentida de su marina con cositas de la vida que es el sol el oso enamorado yo quisiera que en el mundo explico la osola vera ¡Ahí! 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 ¡Cheli! ¡Salud, Cheli! ¡Salud, Cheli! En la soledad se encuentra un chancho En la oscuridad se encuentra una chica Arrepentida de su vida, son cositas de barrio Arrepentida de su vida, son cositas de barrio Arrepentida de su vida, son cositas de barrio Arrepentido de su vida, son cositas de barrio Arrepentida de su vida, son cositas de barrio Arrepentida de su vida, son cositas de barrio Arrepentido de su vida más Demiente de barrio, del color Bueno, abriendo, a la gente para seguir. ¡Altana! Bueno, veníte. Esta canción, esta canción, la chiquita, brindo. Brindo por nosotros, por ser la última noche. Brindo por mi amor, no lo pienso que no te olvidaré. ¡Fueron a las horas, tanta santa mi amor! Que ahora es un odio, por rato siempre, jamás te voy a olvidar. ¡Fueron a las horas! ¡Fueron a las horas! ¡Fueron a las horas, tanta noche de amor! Que que yo recimoza. ¡Fueron a las horas! Siento jamás olvidar, por aquí solo no vengo Brindo por nosotros, por ser la última noche Brindo por ti mi amor, yo no pienso que lo olvidaré Bueno eran las horas, tantas horas de amor Ya no eres tu novio, acuérdate siempre, jamás olvidar Bueno eran las noches, tantas horas de amor Que tú y yo lo vimos, acuérdate siempre, jamás olvidar Por aquí solo vengo ¡Tutú! ¡Baila! ¡Tutututututu! Te buscan ahí, te buscan, te buscan ¡Ey, ey, ey! ¡Cheli! ¡Hermesina! ¡Y Manote! ¡Bailando, roceando, roceando, bailando! ¡Barratoneros! ¡Barratoneras! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Qué rica noche! Se logra el polla de Enrico Pantas, la gaterina de San Juan ¡Ey, ey, ey! ¡Bailando, bailando! ¡La voz de los éxitos! ¡Nos queremos iré! ¡Nos queremos iré! ¡Marco Antonio y la nueva luta! ¡Otro bolazo, homenaje al rey! ¡Con la voz del príncipe para ti! ¡Tututututu! ¡Cuidado! ¡V没有 agua! ¡A vez más allá! ¡Detatá! ¡Cuidado! ¡Os vamos allá! ¡A vez más allá! ¡Cuidado! No me voy a dar sin ti, no me voy a dar sin ti Aunque murmure volaré, siempre yo te amaré No me voy a dar tu pasado, si tu me quieres salir Solo solo te quiero, como un amor tan chupón como un amor Florito, amor, amor y ahora, si tu me quieres salir Porque por amor te tengo, tan tan en el sol como el universo Salud Salud No me voy a dar sin ti, no me voy a dar sin ti Aunque murmure volaré, siempre yo te amaré No me voy a dar tu pasado, si tu me quieres salir Solo solo te quiero, como un amor tan chupón como un amor Florito, amor, amor y ahora, si tu me quieres salir Porque por amor te tengo, tan en el sol como el universo Florito... Saludos para la Cheli Carmen